Saludos y bienvenidos a Sala de Inversión. Tan solo ocho meses después de que la sequía llevase los precios del maíz a máximos históricos, el grano más demandado en 2012 entra en el mercado bajista a causa de la caída récord en las exportaciones de Estados Unidos y a la contracción de la demanda interna. Las reservas de maíz este año alcanzarán 836 millones de fanegas a finales de agosto, un 32% por encima de lo proyectado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos hace un mes, de acuerdo con el consenso del mercado. Las exportaciones del mayor productor y distribuidor de maíz del mundo cayeron 54% en el año de cosecha que comenzó el 1 de septiembre, avanzando sin remisión hacia la mayor caída anual desde 1960. Los futuros del maíz se desplomaron un 8,5% a 6 dólares con 36 centavos por fanegas en el mercado de futuros y opciones de Chicago, siendo la materia prima que más cayó de las 24 que incluye el Standard & Poor's GSCI. De acuerdo con los expertos, el futuro del maíz promediará 6 dólares con 15 centavos en el cuarto trimestre, un 13,5% menos que los 7 dólares con 11 centavos pagados en los tres primeros meses del año. Aunque la semana pasada llegó a cerrar en CBOT en 5 dólares con 32 centavos. Las exportaciones estadounidenses están bajando más rápido de lo que el gobierno había anticipado. Desde principios de septiembre, los envíos cayeron a 15 millones y medio de toneladas, un 54% menos que el año anterior, de acuerdo con los datos de USDA. Sin embargo, el último informe anticipa las reservas mundiales en 129,3 millones de toneladas, en tanto los inventarios precosecha en los Estados Unidos, totalizarán 757 millones de fanegas. Asimismo, los productores de ganado, cerdos y aves de corral en Estados Unidos que utilizan dos de cada cinco fanegas cultivadas del grano, habrían consumido un 30% menos en el primer trimestre. Por otra parte, la producción de etanol, la segunda industria que más maíz utiliza, cayó un 12% desde el 1 de septiembre, según muestran los datos del Departamento de Energía. Una menor dependencia mundial del maíz estadounidense contraerá la cuota de mercado del país al 24% desde el 33% que ostentaba un año antes. Argentina, el segundo mayor exportador del mundo, aumentará su producción en un 23%, al tiempo que Brasil obtendrá su segunda mayor cosecha histórica de maíz. Suponiendo que los patrones climáticos sean normales, la producción mundial de maíz subirá un 15% a un récord de 975,65 millones de toneladas, pronosticó Informa Economics a principios del mes de abril. La caída de los precios ha hecho que algunos agricultores sean reacios a vender. Tan solo alrededor del 2% de los cultivos de 2013 se vendieron antes de la recogida de la cosecha en contraste al 20% en promedio de los últimos cinco años, probablemente debido a que cuentan con que se repita el rally climático similar al de los tres años anteriores. Los agricultores del Medio Oeste no sembrarán hasta finales de este mes, en tanto la persistente sequía en Iowa, Minnesota, Nebraska y Dakota del Sur implican riesgos para la cosecha de octubre que podría no alcanzar la meta del gobierno. Por otra parte, los suministros procedentes de Sudamérica restarán presión a la escasez de existencias en Estados Unidos, motivo por el cual Societad General mantiene el sesgo negativo del maíz y fija el precio en el C-Bioti en 2013 en 6,93 dólares por bushel y en 2014 en 4,88 dólares. Desde Nueva York, Mónica Coronati para Sala de Inversión. Sala de Inversión